El tema Quiero agradecerte lo que tú has hecho Señor conmigo Yo estaba muerto pero tu amor me ha redimido Yo anduve en tinieblas pero tu luz me dio tus caminos Hoy me siento libre y a todas tus culpas tú las has perdonado Cuando yo te quiero quiero estar contigo Ya no me da miedo miraré mañana si tú estás conmigo Cuando yo te quiero quiero estar contigo Ya no me da miedo miraré mañana si tú estás conmigo Música Ahora que tú sacaste a mi vida un nuevo camino Hoy puedo sentir un oso tan grande y quiero estar contigo Yo nunca creí poder algún día mirar a los cielos Decirte Señor con tanta alegría cuánto yo te quiero Cuando yo te quiero quiero estar contigo Ya no me da miedo miraré mañana si tú estás conmigo Cuando yo te quiero quiero estar contigo Ya no me da miedo miraré mañana si tú estás conmigo Música 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 Música